¡Eh! ¡Ya llegué! ¿Dónde ha estado, mafaita? No, pero ¿dónde andaba chica en la calle? ¿No ves qué encuentro anda en la calle? Y si vengo con una bolsa, ¿de dónde voy a venir? Del mercado. ¡Qué chévere! Yo que me la paso quedándome de tu trabajo por la noche y ya ves, no hay nada como tener plata en la hoja para comprar las cosas bien buenas, ¿eh? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias de la juega, mi aprendizaje! Ya lo sé, mafaita, ya lo sé. ¡Qué divino, mi amor! ¿Cuándo es nuestro tiempo, verdad? ¡Mamínate! ¡Aceitunas rellenas! ¿Qué te decía? Nosotros para comer unas aceitunas teníamos que robárnoslas en el mercado. ¡Mamínate, mira, mira! Ya pues, deja las aceitunas y... ¡Mira, mira! Y esta tocineta... ¡Ya, déjame la tocineta, maíta! Tengo algo que decirte importante. ¿El juechito le pasó algo a la muchachita? ¡Ay, no, maíta! Ni Dios lo quiera. Mira, maíta, el juez que se niega... ¡Ay, no me lo mereció oro aquí, ¿sabe? Sí, ese es un ogro. El que me botó de su casa. El que me llamó ladrona. El que me pegó... Bueno, ya está. No hables más de ese señor, porque me vas a hacer perder mi tiempo. Mira, aguacate. Y ya que no adivines, mi amor, berro. Berro bien bueno y bien fresquecito. Paséte así ensalada de berro con aguacate. A ti te gusta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hice? ¿Fue? Mira, yo sé que yo soy una vieja bruta que lo único que hace es hablar y hablar y hablar y hablar. Pero no lo hago con mala intención. Lo que pasa es que, bueno, yo me... Yo me emociono con todas las cosas y... Todo me parece... ¿Qué fue? ¿Qué es lo que le pasa a mi muchachita, mi amor? Anda, pues, ¿qué es lo que tienes, mi vida? A mí no me gusta verte así. Estás así como si se te hubiera ido a dar mal cuerpo. ¿Qué fue, pues? Mira, este... Ah, bueno, sí, vamos a pensar. Yo, yo, yo quiero pensar. Me pienso. Estábamos hablando del juez Castañeda. Anda, pues, dime. Ahora yo te escucho, yo te voy a escuchar. Héctor Luis estuvo aquí. Ay, chica, ¿qué Héctor Luis? No me estás hablando del juez Castañeda. ¿Para qué nombrás Héctor Luis? Yo no entiendo nada de nada. Ya me estoy empezando a poner preocupada. Él me dijo algo, me dijo algo tan horrible que... Que no puede ser. ¿Por qué? Porque no puede ser. ¿Por qué? Porque no puede ser, mi hijita, no puede ser. Uno oye algo y no puede ser. ¿Pero que no puede ser qué? Dime. Me vas a matar. Ay, mi hijita. Mi hijita. Él me dijo que... Que Beatriz. Tú sabes, Beatriz soy yo, ¿verdad? Ay, claro que yo sé que tú eres Beatriz, mi hijita. Yo te he hecho broma con eso de que... De que tú eres experta en cambiarte el nombre. Pero yo sé que tú eres Beatriz. Tú eres mi Beatriz. Ay, Marita. ¿Qué pasó, mi amor? Dime que no es verdad. Dime que no es verdad, Marita. Que esto no es una pesadilla. No, hombre, qué pesadilla. Estamos despiertas. Mira, mira el berro. El berro es de verdad. Estamos despiertas. Sí, Marita. Dime, ¿qué pasó? Sí, es una pesadilla. Una pesadilla como... Como... Como la que viví con Arturo. Ay, no, chica, no. Pero, ¿qué pasó? Dime, háblame, pues. Que te veo así. Yo no... A mí no me gusta verte así. Porque es que siento como... Como si se te hubiera ido el alma al cuerpo. Yo la única vez que te vi así fue con... Bueno, cuando... Te presentaste allá en la puerta del rancho. Y estabas así, toda triste. Como que se te había escapado el alma. Pero yo no quiero verte así. Marita. Estor Luis me dijo... Que yo... Que yo soy la hija de los Castañeda. ¿Qué? No. No puede ser, chica. No puede ser. No me cabe a mí en la cabeza. Entonces tú eres hermana de la pesadilla de Erika. No, maíta. No, mira. Ella parece que no es hija de ellos. La verdadera hija es Beatriz. Ay, pero qué Beatriz. Ni qué Beatriz, chica. Tiene que ser otra Beatriz. En este mundo hay miles de Beatrices. No tienes que ser precisamente tú. No, Héctor Luis me dijo que... Que la hija era la que era esposa de Arturo. Ay, que no me cabe en la cabeza, Dios mío. No me cabe en la cabeza que tú se haías de ese hombre. No puede ser, mi amor. Ese hombre tan malo, tan descorazonado. No juegue. Que te hizo pasar tantas humillaciones. No puede ser, no puede ser. Pues sí, maíta, sí. Yo soy hija de él porque Héctor Luis... El juez estuvo en casa a Arturo y se lo oyó decir. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por eso la señora Marujo fue para el apartamentico, para la casita. Por eso él cogió... Y también para el teatro. Se te presentó allá. Ay, mi amor. Y si fuera verdad... Hay una sola manera de averiguarlo. Y yo lo voy a averiguar. Ay. Señora, no debió salir. ¿Por qué hace eso? Usted está de reposo. ¿No me llamó Brenda? No, señora. No ha llamado nadie. Mira qué cosa más linda. ¿Verdad que es precioso? Sí, señora. Están lindos. ¿Y mi esposo no ha llegado? No, no ha llegado de los tribunales. Ay, Dios mío. Se va a ver tan bella con esto. Es que me la imagino. Señora. ¿Y todo esto es para una niña huérfana? Disculpe, doctor Castañeda. Afuera lo solicita a una señorita. ¿Está pautada en la agenda? No, no tiene cita. ¿De qué quiere, entonces? Bueno, no sé. Pero a juzgar por la forma como me preguntó por usted, pues... ¿Qué forma? Bueno, doctora, en realidad lo que me extraña es que es una muchacha muy conocida. Con razón dicen que los artistas son tan distintos en la vida real. Yo nunca me la imaginé tan fuerte de carácter. ¿Y quién es? Doctora, es la actriz, Alondra. Aunque en realidad creo que ese es su nombre artístico, porque ella se identificó como Beatriz. Espero que voy a entrar, aunque al señor no le guste. Disculpe, doctor, no pude impedírselo. Gracias, Alegría. Yo sé que usted no me quiere ver. No se preocupe, que yo tampoco. Solo vengo a hacerle una pregunta. Y espero que me la conteste ya. ¿Es verdad que usted es mi padre? ¿Es cierto eso? ¡Contésteme! ¿Te interesa mucho saberlo? Sí. ¿Para qué? No se preocupe. A mí no me interesa nada suyo. Ni su dinero, ni su protección, ni su apellido. Y esos ojos azules, te ve ridícula, parece un nifra. Usted también se ve ridículo con esos bigotes, parece al gato con botas. ¿A quién quieres impresionar? ¿A quién te quieres parecer? A usted no, con toda seguridad. Y le vuelvo a repetir... ...que me basto a mí misma. Soy actriz, y tengo todo lo que necesito. ¿Y a eso viniste? ¿A hacer alardes de orgullo? ¿A hacer alardes de autosuficiencia? Tal vez... ...tal vez todo eso lo heredé de usted. Cuidado, Beatriz. Ya basta. Vine a hacerle una pregunta y no me la ha contestado. ¿Querés saber la verdad? Muy bien. Pues sí. Desgraciadamente, sí. Eres mi hija.